Muy buenas chavales, aquí yo, Styley, mi compañero Charlyman Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de InsercoinTV Hoy os vamos a traer un vídeo hablando de los playoffs, esta vez de América Del enfrentamiento de Cloud9 contra M-By-Us Un partidazo Aunque las últimas partidas sí que bastante dominadas por Cloud9 Que se impuso con un 3-1 y con una mano de hierro Pero la verdad es que fue un partido bastante bonito de ver, sin duda Hemos notado mucho la diferencia ya que hay entre América y Europa Pero abismal, solo tenéis que comparar Os veis el Giants Unicorns y os veis después el Cloud9 en Bias Y con los mismos personajes hacen cosas completamente distintas O el Liquid CLG, tampoco hay que irse muy allá, ¿vale? Sobre todo te puedes dar cuenta en cómo manejan a Irelia Cómo le dan la vuelta a la situación Los videos en top se notan mucho El NAR de impact brutal Las cuatro partidas las jugó con NAR y Brutal Luego Brutal también Jensen Que se hizo el récord de kills en playoffs Con 20 kills 20 kills se hizo con LeBlanc En la cuarta partida, ¿no? En la última, sí Y la verdad es que, aunque Cloud9 ha sobrepasado a... En Bias A Envy Lo que viene siendo las partidas Han estado bien Bueno, ha habido rusheos Alguna que otra es un rusheito Guay como la última La última es un paseíto Muy... Sí, ha habido momentos Con un Pantheon Mid Por parte de... Sí, la anterior con un Jay Smith De Ninja también O sea, Ninja jugando personajes un poco fuera del meta Pero no le salió muy allá Y realmente jugando personajes muy en el meta Una Syndra súper fuerte Jensen Una Cassiopeia Y la LeBlanc con la que se hizo las 20 kills Como ya he dicho Impact todo el rato con NAR Brutal Le venían a divear dos Y se hacía... Hubo una que no se hace a los dos Porque llega Jayce y le pega ahí el boloncho de tomar por culo Si no se hacía a los dos O sea, buenísimo Impact Buenísimo A lo mejor no se hizo tantas kills como... Como Jensen Pero Jensen realmente en la partida no jugó tan bien No es esas 20 kills que dice Buah, se las ha hecho él No, no, realmente Ahí juega muy bien Impact Juega muy, muy bien en Muzi Y yo creo que han sido los dos la clave Luego Meteos y Sneaky también han jugado muy bien Ojo, o sea, Cloud9 muy, muy bien Las partidas muy limpias Mucha play Y la verdad es que partidas de verdad bonitas de ver Y con esto ya sabemos uno de los enfrentamientos que habrá en semifinales en NA Que va a ser Cloud9 contra Immortals Partido cuanto menos interesante Porque Cloud9 viene fuerte Chavales O sea, Cloud9 viene bastante fuerte Y Immortals se la juega por el tema de los puntos Se la juega bastante CLG Ya hablaremos sobre su partido Pero CLG también ha pasado Que será CLG contra Team Solomid Pero como dijimos CLG con ganar la primera partida Team Liquid lo tiene prácticamente hecho Porque son 90 puntos los que ya tiene Ahora mínimo 40 los que se va a llevar Y ya con eso Iguala a lo que pueda llegar a conseguir Immortals Que puede conseguir 90 Pero Immortals si gana y queda segundo Tiene 50 Bueno, tiene 50 puntos En vez de los 40 que se va a llevar Si queda segundo Y CLG pierde Y pierde el tercer y cuarto puesto Immortals todavía se podría clasificar por puntos ¿Vale? Pero ya Si no empataría Ya está complicado Con que Si CLG queda tercero O segundo Se va completamente Immortal fuera Que si quedara segundo Significa que se ha cargado a TSM Por lo tanto TSM entraría por puntos No, porque CLG Si queda CLG segundo Ganaría el del otro lado Imaginemos que Cloud9 se carga Immortals Y Cloud9 se carga en la final A CLG que se ha cargado a TSM Que eso ya es muy muy rebuscado Pues estaría clasificado Cloud9 de primero Y CLG de segundas Y en las regionales Serían tanto TSM Como Immortals Sería curioso Sería ya Es que ya Es que luego al final En el mundial No van los que Menos en Corea Que van los tres típicos En Luego a finales Que dices tú Un coño va a ir Es que puede ir cualquiera Además Yo La verdad es que no me gustaría nada Que fuera CLG Ya hablaremos del partido de CLG No jugaron mal Ni mucho menos ¿Vale? Pero CLG no lo veo Ni de lejos Al nivel de los top 3 De América Que son Para mi punto de vista Cloud9, Immortals y TSM Pero bueno Ahora demostrará Lo mismo ahora gana TSM ¿Y qué? ¿Qué? Se merece menos Si gana TSM Se ha cargado uno de los tres Se merece ir al mundial Entonces Veremos Que nos depara Y respecto a este partido Ya os digo Que os recomiendo mucho verlo Si no lo habéis visto Es un partidazo Todo juega muy bien La única partida que gana En Bayash Es por suave carry Por LOD O LOD No sé cómo se dirá Es LOD Yo creo que es LOD Sin más LOD Que juega una Sivir brutal Es buenísimo Y no solo la Sivir Hay una jugada con Jhin En una partida que pierde Pero Que baja Meteos Y todavía mata Sneaky Y está a punto de hacerse A Meteos Y a Muti O sea Muy muy bueno este jugador Y en Bayash Que yo creo que Pinta bien para el futuro El problema de la última partida Fue el Pantheon Sin duda Es un Pantheon horrible Un Pantheon que no hizo nada Es un Pantheon Que luego Es que Sabes que es un personaje Que cuando pasen 15 minutos O va 5-0 para arriba O está afuera O es una mía que va a pinchar un palo Que se teletransporta A sitios para que lo mates Sí, sí Que fue lo que hizo Fue Aparecía con una ulti Y era hacia Globe Knight Uy Una free kill Vamos a cogerla Y así llegaron las Pintos alrededor Ahí de donde iba a caer Que caigo Que caigo Caía y pum Muerto Ya está Y no había más Bueno Si llega a ganar con Pantheon Oh Wow Pantheon Meet a ganar en la LCS Y ahora todo el solo Q Llena de Pantheon mierdas El Pantheon top de Huni Dame No fue hace demasiado Y ganó Ya pero ya en Meet Ya es Como que lo sacas un poco de No sé Y luego también el Jace Igual El Jace perdió Pero si no también Jace lleno de Solo Q lleno de Jace Ahí Oh Jace Jace No Pantheon Pantheon Venga mátame Y todos los puntos Todo feleando ahí Todo el bronce lleno de Pantheon muriendo Si esto es el LCS Que esto lo juegan allí Y tal Minus mal Como me alegro de que perdiera Putas noobs Minus mal Y muriendo ahí Y no vino LCS No se mira que se juega No se mira que se juega Yo lo se todo Yo voy a Pues cuando pasó eso Que se equivocaron en Corea Y picaron sin que era Timo top Y empezaron todos a jugar Timo top En plan Yo jugué en Corea No pero ojo Lo voy a adelantar aquí Porque no creo que hagan un vídeo Ni nada Pero Kogmao Jungla Está roto Yo lo dejo caer aquí Ahora me llegaran mis comentarios De Tío He jugado con Mojongla He quedado 0-28-0 Tal No se Es una mierda Tío Pues A ver Hay que saber jugarlo Pero está roto Y bueno Yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis chicos Todo lo que nos queráis decir Ahí tenéis la caja de comentarios A vuestra disposición Que nosotros lo leemos siempre Vi un comentario de Siempre lo leéis Pero nunca respondéis Me parece extraño Es cuestión de tiempo Leerlo Nos ponemos a leerlo Cada uno Tal Pero a la hora O algo así O cuando estoy en el trabajo A lo mejor lo leo Claro Pero claro A la hora de responder Tampoco podemos responder Uno solo Sin Sabes O sea si podemos responder En nombre de uno Pero normalmente Respondemos como parte de Insert coin Entonces hay que Debatir un poco Los comentarios Y luego encima El dejar un mensaje Que realmente Interese Y que lleve una respuesta Entonces Vamos a responder poquillas cosas Pero lo leemos todo Y tenemos todo en cuenta Y bueno Dejar el like Compartir el vídeo Con todos vuestros colegas Compartir el canal Con todos vuestros colegas Que todos vuestros colegas Se suscriban Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!